Buenos días, soy Kalec Mato. Continuamos con los trabajos en la comunidad nativa de Yomigato. Y en esta oportunidad estamos dando un receso, un descanso, al culminar la última trocha para culminar con el estudio topográfico. Como estamos apreciando, los comuneros están descansando. Posteriormente, en unos instantes, vamos a tener una reunión con todos ellos para ver todo lo necesario con respecto a los trabajos que se van a efectuar posteriormente. Esta es la última casa que se ha tomado en cuenta. Esta es la casa de Samuel. Vive con dos familias más aparte, Francisco y su hija Maribel. Todos son miembros de la comunidad de Yomigato. Aquí el ingeniero topógrafo está ubicando el último punto para guardarlo en la estación y posteriormente descargarlo para elaborar los planos. Con más información regresamos muy pronto. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!